Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves te está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura adelante y para un lado Linda vaquerita si te gustan los caballos, si quieres montar yo te invito a jinetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla y coqueta deja que te agarre la cintura Linda vaquerita yo sé que quieres tomarlo, yo te cuidaré y te llevaré hasta el cielo Súbete ya en él y no digas nada arriba, porque ya después querrás hacerlo todo el día Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves te está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura adelante y para un lado Echa el indio Arriba, arriba, abajo, muévete chiquita que no ves te está tirando Arriba, arriba, abajo, muévete chiquita que no ves te está tirando